Investigación revela que César el abusador ordenó el asesinato contra David Ortiz. Bienvenidos a Listante RD, te invito a que visites nuestra página web alistanterd.com Nos sigas en las redes sociales como alistanterd.com y no olvides suscribirte a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos. Confirmado la investigación encargada por David Ortiz para aclarar el atentado de que fue objeto en el 2019. Reveló que César el abusador fue quien planificó y ordenó su muerte. Así reveló el pelotero según informaciones publicadas por el Boston. Ortiz fue baleado en la espalda en un centro de diversión de Santo Domingo Este en el Gran Santo Domingo de la República Dominicana el domingo 9 de junio de 2019. Las primeras versiones del hecho indicaron que el disparo iba para el cantante urbano secreto, el famoso biberón, quien compartía con Ortiz y otras personas en un establecimiento comercial en la zona oriental. El es pelotero operado de emergencia en una clínica local y luego fue trasladado a Boston. El balazo que entró por la espalda y salió por el abdomen afectó varios órganos al popular Big Papi. La investigación duró seis meses. El pasado comisionado dijo que el poderoso y políticamente conectado narcotraficante César el abusador Peralta llegó a sentirse irrespetado por Ortiz, lo que lo llevó a poner una recompensa por la cabeza del pelotero de los Medias Rojas de Boston. Peralta dijo que le disparó a David, señaló David en una entrevista citando información que dijo que los agentes estadounidenses reunieron y compartieron con él. Ortiz en una llamada telefónica desde República Dominicana dijo que estaba triste, confundido, enojado con todo tipo de emoción. Cuando recibió la noticia de David, según cita el diario Bostiano. En la investigación también participó Rick Prado, un ex alto cargo y funcionario de la CIA. Ortiz llegó a revelar que vivía en el mismo edificio del abusador y que terminó vendiendo su apartamento para evitar cualquier cruce con el narcotraficante. Contra el abusador se desató un operativo de captura en el mes de agosto de ese mismo año 2019, pero el hombre se escapó a las autoridades dominicanas. Fue arrestado el mes de diciembre en Colombia, desde donde luego fue extraditado a Puerto Rico, en vista de una solicitud de extradición que existía por acusaciones de narcotráfico en la llamada Isla del Encanto. ¡Gracias!